Nuestra colección de diseños refleja las diferentes tendencias a nivel mundial. Los unicolores ayudan a destacar una parte del proyecto o a lograr un equilibrio con otros diseños. La colección de diseños Egger cuenta con una amplia variedad de colores vibrantes y de tendencia. Además, la paleta de tonos neutros permite realizar combinaciones con diferentes colores y materiales. La gran variedad de diseños y productos que integran Egger colección decorativa 2020 está pensada para ser un aliado del trabajo diario del profesional de la madera, brindándoles múltiples posibilidades de combinaciones y estilos.